¿Ando abajo? Vale, vamos ¿Qué hacemos? ¿Bajamos por escaleras o nos atambamos? Yo escaleras Coge la cama... Ah, bueno, claro, que dejan las cosas Escaleras ¿Y tenéis vosotros? Hombre, yo creo que están pasando... También hemos venido con todas las cosas, ¿sabes? Si hubiéramos venido... Claro, ¿qué es eso? Ahí, ¿no? Yo abajo No lo sé, coño, es cierto Es el... ¿Dónde tenemos la caída? Podemos pasar, ¿eh? Por el paso este que he hecho en el puerto Yo con los 3 niveles aquí me pierdo, ¿eh? Te lo juro Está para allí, está para allí ¿Ves? Es que está escondido y te pierdes ¿La clima está aquí? Tendríamos que ponerlo en lo más centrado, ¿no? Que quede guapo ¿Dónde está, tío? Está aquí, Alex, a la derecha ¿Eh? Tendríamos que ponerlo en lo más centrado en la roca Que quede como si fuera un faro, de verdad, ¿sabes? En medio de la roca Esto es una putada Agua así mientras estás bajando y la recojo y te caes Ya, me ha tirado Luego este decía que quería hacer una base ahí Alex o algo guapo Ah, vale Vaya, Paul, si me ha dicho que quería hacer una base No sé Eso tampoco no Yo tenía pensado poner una cama o algo Pero no matarme mucho Yo, si a mí me dejáis Hacer el pentágono y hacer como el vídeo Eh, hazte la casa que quieras Si a mí me dejáis el pentágono Y me dejáis a mí el pentágono Hacerlo chulo Una casa flotante, tío Que trae guapo Tío es lo chulo Y arriba Para crear Y si sigo un vídeo aún más Te forra la montaña, ¿sabes? Bueno, por aquí estamos Pero aquí Estoy en el paso para pasar a la piedra Donde mi casa ¿Sabes dónde te digo? Que he puesto una escalera Se puede hasta pasar, ¿eh? Es la casita esta donde acabamos ¿Eh? ¿Abajo? La casita donde está la escalera Te ha caído No, no, me he tirado Pues mira, ven para el puerto Y he hecho un paso Se puede pasar Si saltas Puedes llegar hasta la piedra Ah, ahora sí que me he caído Uy Y voló Y voló Y puedo soltarme Y volver a cogerme, ¿no? En teoría Lo he probado Lo he conseguido una vez La segunda no ¿Vale? Que como va Como va lo de la escalera Lo he conseguido Pero bueno He sobrevivido Hay una serpiente aquí ¿Tienes algo para matarla? Sí Mátame la serpiente Ay, que serpiente es mi bota Che, vale, pécora Me cago un dios Yo como mucho le puedo pegar un puñetazo Tiene que llegar con el faro soy yo, ¿sabes? Uy Uy Desde que me he pegado a viaje Mira Alex Que la has cogido, ¿qué? Sí Pajar, pajarón Me he quedado bokeado aquí ¿Qué pasa? Se ha quedado dentro el faro, ¿no? Vamos Ponerlo Mira, mira, mira Estoy dentro Puedo atrapar a gente dentro Esto es una polla Le decía yo Me había quedado todo bokeado ¿sabes? ¿Qué coño pasa? Eso es una torta paréntesis Y el faro El faro tiene tantas entradas y esto para poder entrar y subir No idea Este no? Si pero es poco. Ya de aquí llegamos del tirón. Por ese hueco pasa el barco. Que habéis hecho doble por aquí, por qué? Porque me tuve que desviar, había una piedra y no pude. Ah vale. Era una piedra como invisible digamos y no la podía usar de... para poner pilares. Le ponía el pila... ¿Tenéis para escalar? No, pero se puede subir. Yo tengo un gancho. Creo que por ahí... Si tengo el pico de escalada. Había un lado... Estuve preparado yo. Por el otro lado se podía subir. Girando por ahí. ¿También te has venido con los picos? Pico para chaval. Muy buena. Que por ahí vas a subir. No, por aquí se puede subir a pie. Es que subía yo. Pero hay que ir por aquí. No me haría por aquí una buena subida chaval. Sigamos el balón de binarias, que te parece? Toton, toton. ¿Tú has visto que hay una bandera? La puse a pie. Se puede llegar hasta arriba. Si, si. Ya he visto la bandera ahí arriba. Anda que nos mola. Pues la idea sería donde la bandera, que más o menos está centrado. Pues yo estas islas me gustaría retocarla. O sea, ponerla cosas chulas. Alá. Pues... Yo solo quería poner el falo y a lo mejor una cama y ya está. Pues... No, no, no. Aquí se va a venir una base de puta madre. Si me dejas a mí, yo te lo hago bien. Vosotros lo veréis, yo no... No tenía pensado nada. Yo con hacer el puerto estoy feliz ya. Es que vamos a callarte. Mira por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí se puede subir a pie. Como que es pequeño el puto puerto, ¿sabes? Ya me dirás tú, como subimos aquí los materiales, ¿sabes? O sea, que pasarte vos. Mira, a ver. En barco, nos queda otra. Si, en barco. Mira, aquí yo creo que sería el mejor punto para poner el puerto. Hacer escalera y su... y... hacer una escalera esta de caída. Mira, justo donde la... la vent... Lo haré con rampas, si os mola más. ¿Tenéis comida? ¿Tenéis comida? ¿Tenéis alcohol? A ver, yo claro, mira. Yo os digo. Yo lo pondría aquí donde la bandera. ¡Me estoy muriendo! Pues muérete, eh. En medio. Aquí, sí. Alex, espérate. Jaja. Toma. Gracias. Aquí no, ¿no? Queda un poco torcido, ¿no? Mételo más para allí, si puedes. Más para aquí. Tomad. Aquí en el pico. Peleaos vosotros. A ver. Me da igual a mí. Me da igual a mí. La cosa es que yo aquí quiero poner un pentágono, a poder ser. ¡Oh, mira! En el de aquí abajo, Baldwin. A ver aquí. Mira, mira, mira. Aquí, que tenemos atrás. Ahí. Ese. Ah, pero aquí se puede, bien. No, no. Baldwin, aquí, aquí, aquí. Es justo la entrada, ¿no? Sería chulo. Aquí quedará chulo. Es la entrada, al puerto, digamos. Va, pero va a quedar flotante. Va a quedar feo. A ver, pasa. Salto yo y lo pongo desde abajo. Claro, va a quedar flotando ahí, tío. Bueno. Depende. Hombre, sobra, sobra espacio. Mira lo grande que es la piedra esta, tío. Ya, ya. Ya, ya. Porque aquí va un pentágono. A ver. Próbalo. La cosa es que no quede en medio, que quede en una de las puntas. Claro, yo lo que tenía pensado era algo así. Como estaba. En el faro. Ya, pero es que no ves. Claro, pero así es como queda bien, tío. Yo lo pondría allí donde este pole, porque es la entrada al puerto, digamos. En serio, el faro siempre está en la entrada, entonces es ponerlo allí. Pero es que allí va a quedar feo, tío. Pues miramos. No me deja, no sé por qué. Vale, aquí sí. Vale, a ver. Yo prefiero aquí, eh. Sí, tío, queda mejor aquí, eh. Porque justo en la entrada. Ahí podéis exponer la de esto, tío. Ahí la cosa esa que quieres poner. ¿Puedes encenderlo? ¿Cómo va esto, tío? En teoría se puede encender, por lo que he visto. Ahí podéis hacer una pedazo de casa, en verdad. Espera, que me he bobeado. ¿Lo saco? ¿Puedes? Ya está. Es que allí es lo que te digo, queda como flotante, queda feo, tío. Antes estaba bien. También dice, es que no soy ese pendiente. Aquí queda con todo el suelo pisado, o sea, parece un faro. La cosa es que te parece dejar que se enterrase una parte. Que vería chulo. Tú me llevo para atrás y yo lo miro de fuera. A ver cómo quedan las dos. Pero que podíais hacer la base ahí, tío. Aquí que os parece. El chico se va a morir. Bueno, me he quedado bugeado. Es que yo creo que aquí, en medio, queda más de faro, ¿sabes? Es lo que te digo, ahí te puedes hacer la base. Mira toda la piedra que tienes, tío. Sí, también quedaría chulo aquí la base. ¿Dónde? Donde estábamos intentando ponerlo. Y de todas formas, es que el faro, en las esquinas, queda un buen cacho también, ¿eh? Al ponerlo aquí. Sí. Aquí te puedes hacer... Mira todo lo que queda aquí. Fua, mira, ven. ¿Lo habéis puesto? No. Ah, vale. Ponedlo a ver, a ver si se ve desde donde estoy yo. Espérate, estoy subiendo. Espérate. ¡Hop! Ah, vale. Mira, ven, ven, antes de ponerlo. Mira todo lo que tienes para aquí, para construir. Sí. Me he quedado bugeado. ¿Aquí? ¿Qué te parece? No lo sé, no lo veo a ver. Me he quedado bugeado. Ahí sobre salen las esquinas, pero se pueden tapar. Si queréis. A ver, ponlo. Centrado. Que quede en medio de la roca, es la clave, tío. Tú y probando, yo les digo yo. ¿Dónde mejor va a quedar? ¿Va a quedar más de faro? Bueno, ahí queda bien. Sí, un poquito más para aquí, ¿no? Pero te voy a hacer una cosa, que es ponerme con la K También Ahí verás mejor el centrado de la isla A ver Si es que mira si tienes cacho que te sobra Ahí está bien Sí, pero aquí estoy yo dentro Por aquí está bien Aquí me he quedado yo dentro Aquí está bien Este lado está bien Me salió de un piquito, pero bueno Sí, muy poco Aquí te salió muy poco Por luego con la K mejor Aquí sale mucho Como antes estaba bien, antes lo he puesto muy bien Ya, pero es que me he quedado yo dentro Es que creo que te tienes que meter en el hueco o algo así Antes me ha quedado bien No, tampoco Tenía un joder dejado como lo he puesto yo Que había quedado perfecto Se quedaron los Sí, la primera vez que lo hemos puesto aquí Ah, me he quedado yo atrapado Espera, espera, se puede saltar A ver Ahí estaba bien también ¿Ya estás fuera? Sí A ver, ponlo Vale, espérate Ahora porque me ha salido Ahí, ahí está bien Ahí está bien Ahora parece un faro de verdad ¡No! Que estaba adentro yo Me cago en la puta Pero saltar no puede salir Que yo salí Si estoy debajo de la tierra no puedo Aquí está, perfecto No, no Aquí sobresale todo por atrás Sí, un pelín más para adelante A ver ¡Por Dios! Con lo bien que había quedado antes Ahí se queda Pero ahí sale mucho Pero bueno ¿No sale nada por aquí? Por ahí sale un huevo ¿Sale tu estelao? Entonces se da, sale un huevo Por lo central, la piedra, tío Si es que ahí he quedado bien Quedado como incrustado en la piedra, tío Hay una zona por aquí azul A ver, voy a darle a la caja Ah, coño, espérate ¿Puedo cuadrarlo así? No creáis, eh Lo pongo yo, tío ¿Por qué no va? A ver, dale Joder, la piedra es gigante, tío Puedes construir varias bases y todo Ahora que estoy mirando con la caja Esto es la hostia, eh El puerto está quedando guapísimo Bueno, sale mucho por delante ahora Pero no tapo tanto, ¿no? Sí, sí, sí Ya lo pondréis, ya lo pondréis porque... Espera, anda Lo pongo yo, tío Voy a hacer un último intento Y si no, lo pones tú El rollo es que toquen el suelo, tío Es que he descentrado Ya Pero no llega a todas las esquinas a tocar el suelo Sí, pero a lo mejor sale un bordecito Eso tampoco Claro, pero eso no pasa nada A ver Aquí queda más o menos bien Sí, más o menos Oye, tiene un inventario esto, ¿sabes? No, Dios, tío Tendrías que haber metido más para adentro Ahora A lo lejos es súper chulo a lo lejos, eh Así que Se ve guapísimo a lo lejos Sobresale mucho Aquí se queda, eh Sobresale mucho Espera, lo pongo yo, tío Cógelo, cógelo O sea, a lo lejos se ve guapísimo ahí el faro Ahí arriba Ponlo tú, anda Espera, lo quito Me cago en la puta Las cobras te dan comida, la cobra Pero si es que puedes ver los bordes y así no hace que no sobresalga nada Aquí sobresale Sí, bastante A ver Todo tuyo Desde la bandera se podía poner bien, más o menos Mira, hay alguien ahí parado Hay alguien mirando, ¿sabes? ¿Dónde? Ahí parado mirando Uno con un barco Detrás mío A ver que tengo el catalejo A ver Es cierto ¿De quién son? Son de Paragon El barco ese es de Paragon A ver Asin ¿Qué os parece Asin? Y Asin no sobresale casi nada Sale un piquito Y encima la cara queda mirando hacia nosotros Ya está bien Mira A ver 25.000 de vida Ahora sí, ¿no? A ver Podemos meterle materiales Cualquier mierda se puede meter casi Uy Espérate Acabo de ver algo Ahora sí, tío ¿Ves? ¿Brilla? Sale un piquito Pero nada Sí, qué guapo A ver Tienes que meterle material Le voy a meter El touch no Le voy a meter Pero hay que meterle gasolina de esa, ¿no? ¿Qué gasolina? Madera 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 consume Lo dejo encendido Yo creo que estaban diciendo Estaban diciendo Hay que reconocer que les ha quedado guapo ¿Eh? El taraticio Esa hora Entre el puerto y el faro ahí Queda guapísimo Mira que el puerto es más feo que Me cago en la puta Pero no está acabado Ahora cuando está muralla ya verás tú Luego lo pintamos todo azul Placa placa Uy, ha dicho azul Hay que pintarlo rosa Hay que pintarlo rosa, ¿sabes? Hay que pintarlo rosa, pues No, es rojo blanco, tío Típico faro ¿Qué va? Ah, el faro, dice Ah, el faro Yo pensaba que es el puerto Todos los murallas estas que hay Rosa, pues claro que sí, tío El puerto es rosa No sé, tío Rosa? No, tiburón Mira, tengo un mapa de un... El bergantín, Alex Rosa El bergantín rosa, eh No veo ahí, pero... Eso lo tengo clarísimo En tu sangre, eso lo tengo clarísimo Y te tienes que currar un dibujo chulo Para las velas Pero ¿de qué color podríamos pintar el puerto, tío? Algún color vivo, ¿no? Que se vea Sí, hombre ¿Quieres pintarlo? Para esta pared Ya, en verdad, sí Bueno, solo es un brochazo, eh No hay más Lo otro se puede dejar A ver, Alex Te voy a llevar Que llevo touch encima Vale A ver, voy a aparecer en mi casa Oh, mira Desde la montaña Se tiene que ver guapo, eh Voy a aparecer en la montaña A ver cómo se ve Queda bien guapo ahí Queda chulísimo Guau, guapísimo Tengo que probar de pescar Ya queda centrado, eh Aún no he pescado, tío Yo tampoco No he pescado nunca Sí, sí ¿Tenemos la caña? No No, no sé qué para hacer Pero no la tenemos Nos ponemos un par de sillas En el tejado de nuestra casa Nos ponemos la gama Y nos ponemos al pescar ahí A probarlo A ver A ver Cosa de la silla Ah, es fácil, ¿no? Fibra, touch y madera ¿Hago dos sillas? ¿El touch a dónde te lo llevo? ¿Al puerto o a casa? A casa, gracias a mí, sí ¡Gracias a mí!